Hola, hoy vamos a aprender a tocar una preciosa canción de Rocío Durcal, Volver a Verte. Empezamos en mi. Yo no puedo reprocharte tu silencio ni tu olvido ni tampoco recordarte que te quiero de verdad. No me digas lo que has hecho ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte. Saber que vives en realidad. Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más. No me digas lo que has hecho ni me digas dónde has ido. Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad. Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad. Mirar tus ojos, besar tu frente, volver a verte y nada más. Volver a verte y nada más. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Empezamos en mi. Yo no puedo reprocharte mi aumentada tu silencio. La en primera inversión ni tu olvido. La menor en primera inversión. Otra vez en mi. Ni tampoco recordarte mi aumentado. Que te quiero. Fa sostenido menor. De verdad. Si. Si séptima. Si séptima. Y otra vez en mi. No me digas lo que has hecho. Mi aumentado. Ni me digas la. No me digas lo que has hecho. ¿Dónde has ido? La menor. La menor. Mi. Solo quiero contemplarte. Mi aumentada. Y olvidar. Fa sostenido séptima. Esto sería el Fa sostenido. Fa sostenido séptima. Si. Mi soledad. Mi. Mi séptima. Y vamos al coro. Volver. Volver. En la. A verte. Volver. Sol sostenido menor. En segunda inversión. A verte. Lo hacemos aquí. Porque nos pilla ahora para el Fa sostenido menor. Muy bien. Saber. Fa sostenido menor. Volver. Que vives. Si. Mi. En realidad. Mi séptima. Volver. Otra vez a hablar. Mirar. Tus ojos. Besar. Sol sostenido menor. Segunda inversión. Tu frente. Fa sostenido menor. Volver a verte. Si. Mi. En realidad. Mi séptima. Y. Si. Si séptima. Nada más. Mi. Y aquí. Vamos a cambiar tonalidad. Nos apoyamos en el Do séptima. Y pasamos al Fa. No me digas lo que has hecho. Es igual que la anterior. Solo que un semitono más alto. Fa aumentado. Ni me digas. La sostenido. ¿Dónde has ido? La sostenido menor. Otra vez en Fa. Solo quiero contemplarte. Fa aumentado. Y olvidar. Sol. Do séptima. Mi soledad. Fa. Volver. La sostenido. A verte. Volver. La menor. A verte. Sol menor. Saber. Que vives. Do séptima. En realidad. Fa. Fa séptima. Mirar. La sostenido. Tus ojos. Besar. La menor. Tu frente. Sol menor. Volver a verte. Do séptima. Y nada más. Fa. Volver. Sol menor. Sol. A verte. Do séptima. A verte. Y nada más. Y luego ya. Para terminar. Sol menor. Do séptima. Fa. Y Fa. Primera inversión. Preciosa canción, ¿eh? Preciosa, preciosa. Os dejo la letra con los acordes en el blog. Y bueno, a disfrutarla. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.